Ellos escribieron la página más hermosa de nuestra historia. Ellos ofrendaron sus vidas por nuestra patria. Este 9 de enero, pueblo panameño, panameña, ciudadano, que estás luchando por una democracia auténtica. Únete a la manifestación y caminata que tenemos el 9 de enero del 2018, a las 8 de la mañana, en las escalinatas del Instituto Nacional. No te dejes engañar, no tienes nada que hacer en la cinta Coimera, el 9 de enero, porque el verdadero sentir del panameño es conmemorar a los mártires del 9 de enero, que lucharon por que este país fuera soberano e independiente, y lucharon por que ahora tengamos un canal panameño. No te dejes engañar. A los mártires se les respeta. No te dejes engañar.